Música Un día me fui del pago, era pucha que lo extrañé Salí buscando trabajo y aquí estoy, mireme usted Salí buscando... Y le canto a mi país, voy buscando ese batiz Mienta la boca, hoy regues a mi raíz Así se hará Atención que puede ser buena, puede ser buena El chiquito del hombro de Sprintle me había montado Pero rayado en el torbillo, el rayado en el torbillo le quiere hacer camorra Fíjate lo que es el mocoso de este hermano Cómo me lo van a aplaudir en esta carrera Qué carnal, qué carnal, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena Atropelló señoras y señores, le echó un alón pegador El alejo alián al uno, el Ezequiel alián al dos Esta es buena, esta es buena, atención Que puede ser un carreroche y el dos se sigue somando Y la gente se está mirando, porque esto va a ser un carrero Mira qué lindo que viene, mira qué lindo que viene La vuelta va a estar la cosa hermano, atropelló y otra dudosa va Otra dudosa va, atropellaron Ganador Otra vez se va a contar Ganador, pista número dos Ezequiel alián al dos, lo vamos a dar Señores, esto va a ser un carrero Para quilar balcones Para quilar balcones, Manuel Gallardo Pista número dos, el Marcelo Centra La pista número uno, le echó la lonja Marcelo Centra, le echó la lonja Porque Manuel le lleva una pequeña ventaja Pero en la vuelta, en la vuelta no hay que errarle Y le va a ganar, y le va a ganar Y le va a ganar el ganador, 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 ganador Ganador, pista número dos Manuel Gallardo, el aplauso, che Ahora sí, qué carrera, hermano Qué lindo como aplaude la carrera Qué expresivos que son, eh Ahora sí, señoras y señores Ahora sí, señor Daniel Velasque Ahora está, con el dos de Gallardo El chiquito, los primeros hicieron vueltas Pero los segundo, el chiquito Velasque El hombre no paga el príncipe Mirá qué picó que tiene ¿Cómo pasas esos gozos, che? Ahí le va a pegar la vuelta Bueno, bueno, bueno El chiquito, el chiquito, el chiquito El chiquito, el chiquito Ahora sí Así me gusta, que así se está poniendo linda la cosa El uno El uno, pista número uno Para Manuel Gallardo ¿Haría bueno? El tres afuera ¿Cómo andas? ¿Dónde sos vos? El fringles ¿Cuántos duele tenés? Doce ¿Qué ha vencido? El ángel Bueno, felicitaciones No es la primera vez que corre vos ¿Cuánto vas a correr con este? Muchos ¿Has ganado muchos premios? ¿Cuántos? Y como siete ¿Siete? Felicitaciones, querido Bárbaro ¿Y este señor quién es? ¿Este dónde? ¿Estamos juntos? ¿Qué ha venido? Vamos para Rodrigo Tepico Primer premio Ariel Velázquez El chico Los pago La torre del fringles Segundo El de Seguir El évalo Y el tercer premio Para el hombre De los Juegos Bahía Blanca Manuel Gallardo Sí, buenos días señor ¿Quién ganó el primer premio? El angelito Velázquez ¿Dónde? De Pringles ¿Qué, pariente usted? ¿De Ariel? Sí ¡Hijo de él! ¡Ah! ¡Felicitaciones, loco! Véntanos Tengan cuidado, señora Tenga cuidado Porque a veces la paqueta de caballo Y aparece con nosotros Acá en el escenario Ahí están juntando los tambores Velázquez Coronel Pringles Primer premio Segundo premio 1600 1600 Nombre Ezequiel Arevalo Arevalo Felicitaciones, don Arevalo Igual te le metiste de vuelta ¿Eh? El tercer premio Para el querido Y conocido El viejo Gallardo Manuel Gallardo Felicitaciones, Manuel 250 Felicitaciones Gracias, gracias Un gusto No tenés que mandar saludos a nadie, no Algo de igual que viene Vámonos A la amiga que tengo allá en Guakelés No te diga Usted levantará el canto Y no encontrará que veranto Su verso en forma campera Ahora decirte quisiera Y te puedo asegurar Lo aprendo en mi diambular De mi valor haga gala Quiero ofrecerte mi gala Para que puedas volar Son las alas de su canto Que quieren remontar el vuelo Que quieren hallar un cielo Y se hace como un mando Yo he querido ver eso a giganto El canto que se restalla Que nunca tiene mulalla Y aquí hermano te digo Un sincero y buen amigo Te regalo mi medalla Hay quireteado a los pincheros Gente que va a trabajar de caballo En esta mañana Algo no nada pero que el sol Está haciendo fuerza para iluminar A cada uno de ustedes Que han basqueteado De 30 lugares Montado En un pingo En un partizo de oro Ahí lo vemos al paisano Que se ha puesto una gorra colorada Hasta la hora que el paisano Llegando a San José Baizar La bandera del club La bandera bonaerense Y nuestra querida bandera argentina Ahí lo vemos Walter Sacani Ahí lo vemos también el señor delegado Y otro joven que está aportando también La bandera de este club Vamos en la clase un grande repito Ahí llega la gente Nos ha encantado de trabajar Suerte para todos Que Dios lo ilumine Que tengan una buena jornada Ahí lo vemos A estos muchachos Que lindo grupo de gente Chicos jóvenes Que van a estar colaborando Y participando Y trabajando En esta larga jornada Y participando Gracias por ver el video. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias, el aplauso grande entonces despidiendo nuestra bandera. ¡Vamos, payador! ¡Que suene la guitarra! ¡Que se viene el festival La Gineteada en los Pagos de Tres Picos! ¡Suerte para todas estas paisanadas que tienen la tremenda responsabilidad de hacerlos un primer día de tradición, un día de festival, un día de gineteada. Y acá tengo mis compañeros, el alto vallado, ese velojarrera de los Pagos de Pirué que le van a poner sus cantos, payadorín en los Pagos de Tres Picos. Veo framear mi bandera, que es un pedazo de gloria, y que ha marcado la historia. ¡Vamos, payadorín en los Pagos de Tres Picos! Por eso mi compañero, sé que me va a acompañar, por ella vamos a cantar, y cuando firme me plazo, porque en mi pecho flamea el color se le crea. Ya flamé a la bandera, esa bandera argentina, y ya mi garganta trina, con mi guitarra campera. Y a largo de la sidera, el verso que sintetizo, ¡Pam! ¡Qué más fuerte yo piso! Y así nomás de pasada, ¡Se viene la gineteada! ¡La gineteada es petizo! Nahuel Chorek cruzó, cruzó el revén, que chicos vamos a ver qué suerte tiene con el tobiano, che bueno, bueno. Del tampero de Saavedra. ¡Se va, se va señores! ¡La huel Chorek se llama, chicos! Primera moción en los Pagos de Tres Picos, vamos a ver lo que saca. Prende la fuerte, la panza, le grita al Diego detrás. ¡Vamos a ver, petiza! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue, mirá! ¡Ahí está, ahí está, se fue, mirá! ¡Ahí está, ahí está, se fue, mirá! ¡Vámonos más! ¡Vámonos abuelitos! ¡No me hagan porres gracias! ¡Le van metiendo un palo nomás por la orilla en el alambre! ¡Bueno, bueno! ¡Bien! ¡A las manos salvadora del Nego Riojone! ¡Los primeros aplausos, Tres Picos! ¡Vamos a dar los primeros aplausos para el Abuel Chorek, señores! ¡Vamos a la espalda, se echó el muchachito! ¡Mirá cómo lo espera con las patas tiradas! ¡Como enano en inodoro! ¡Vaya acordar a Ferreira cuando montaba, che! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más, Maxi Acosta! ¡Ahí estamos, palo 2! ¡Palo 2 lo tengo en orquetao! ¡Al Franco Castillo allá en el 3 también! ¡Se va, se va! ¡Vámonos, Maxi viejo nomás, mirá! ¡Ahá, al petizo loco! ¡Le va haciendo andar! ¡Bueno, bueno, bueno, salió! ¡Lo levantamos en un aplauso, Tres! ¡Vamos a ver lo que saca, señores! ¡Blanco Castillo! ¡Ya lo tengo! ¡Al cachete Cabismonti! ¡En el 1 y allá en Justel! ¡Allá en el palo 2 se va, señores! ¡Se va, jaja, papito viejo nomás! ¡Ahí largamos de 3, señores! ¡Ahí está, salió entretenido el petizo! ¡Ahora empiezan las novedades! ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Se le queda medio sin rastra! ¡Y así pasaba el tiempo de jinetear! ¡Y los aplausos, Tres Picos! ¡Dónde está trabajando su padre en la estancia! ¡Ahora sí le gustó más! ¡A los moches de cárcel! ¡Acá tengo un ayudante también! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tenemos un equipo de... ¡A la capacidad de campo! ¡El surdo jinete, hijo del presidente! ¡Le ha tocado una petición a la chichorina! ¡Ahí le va a prenderse a la pulso! ¡A la señora! ¡Ahí arrancó! ¡Ah! ¡Qué lindo se mató! ¡El teléfono! ¡El teléfono se empacó un poquito la chichorina! ¡Ahí está! ¡Arrancó para el campo de jineteada! ¡Le está sobrado jinete! ¡Ya vino el tiempo! ¡El tiempo del agarrilador! ¡Y el tiempo suro pasador! Entonces ven que el carro está de campo Mirá que lindo va a ser Vamos Santi, mi hijo, no va Tres Picos te va a aplaudir Ahí te lo van a poner de atrás Para que salga el petizo tostado Se da un poquito más la pierna Agarra los cortitos Santi y se va Mirá que lindo, que trampa Mira, 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 mira Ay, 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 me lo bajó, me lo bajó Me lo vamos a dar el aplauso Tres Picos Pero mañana el lunes cuando vaya a la escuela Le van a contar los compañeritos Anduve ya en Tres Picos Me cagó un voto, no importa Se me cayeron las lágrimas, pero no importa Y la maestra seguramente Si alguna vez le lloró a Martín Fierro Me lo va a estar felicitando Este eminente La coronada Y su estampa de jubada Y yo voy a jugarme por él, mirá, mirá, mirá Ay, el tarra con Martín Solstado Esta es buena, esta es buena Mirá, papá Ay, me lo bajó, me lo bajó Me lo hemos implementado Y allá en el Palenque Uro Tiene un petizo tostado Tienes cuidado con Borresi Se lo digo, te aseguro Que el petizo es repacaco Y ya bajó varios euros ¡Ay, Borresi! ¡Yupi! ¡El grito a la chavarrita! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, Borresi! ¡Voy a Borresi! ¡Voy a Borresi! ¡Ay, Borresi! ¡Mirá, mira, mira, mira! ¡Voy a Borresi! ¡Voy a Borresi! ¡Voy a Borresi! Último voto, señoras y señores Y está Jair González Cierro a la categoría Petizo No se apure por el que sonarás chichabra Y salió González mismo Arrancó con el espaladero de la gafra ¡Ay, arrancó la vuelta del caballo González! ¡Ay, me lo bajó! ¡Ay, me lo pisó! ¡Ay, a ver! ¡A morrido González! ¡Vamos, González! ¡Fíjate cómo te aplaude la gente! ¡Y el canto que te va a regalar nuestro compañero! ¡Perdón, vamos! ¡Vamos! El petizo que es vueltero Yo muestro mis credenciales Y así que vaya mi verso Para cantarla, González ¡Qué lindo tuvo la fiesta! ¡Gambi, ella garganta trina! Porque después se nos viene ¡Claro la categoría trina! ¡Claro que tiene razón! ¡Estimado compañero! Si solo con el talero Hay que poner el garrón Demuestra la condición En una forma prolija Y no creas de que pica Y se lo voy a aclarar No pinta el que tiene ganas Sino el que sabe pintar El segundo premio Que eran los pagos de Tres Picos Quiero escuchar los aplausos Segundo premio ¡Cachete Cabismonti! ¡Fuerte el aplauso! Y el primer premio El primer premio Viaja para los pagos De Carhué En las espuelas Y el coraje Del Ian Justel ¡Fuerte el aplauso Para Ian Justel, señores! Esto fue la rueda Petizos Segundo premio ¡Cachete Cabismonti! Con Raúl Tomacetti, señores Cruzó el revén Que maneja plateado el hombre Lo levantó Le engañó En el Picasso Seguirá en la primera emoción ¡Ay! Le va haciendo correr la lonja Chicos ¡Bajamos! Picasso Viejo Nomás le va pegando Grito Por la costa del alambre Bueno, bueno, bueno ¡Agarre, agarre, agarre! Atropellen, atropellen, muchachos ¡No, dale, no! Ahí llegó el tejido, mirá En el piso, che A ver, a ver Es la primera emoción Y es justo que me interprete Le canto a ese jinete De apellido Tomacetti Por eso que aquí No es bueno, bueno Se va pateando la panza Le va haciendo atrás Está de fuera El loco El tío en el cuadrazo Elegante la soltera Bueno, bueno Tiempo de empadinador Tiempo de aplausos Tres picos Yo le dejo mi cestilla Porque gireteó con fe Qué suerte tiene el chico De gorra bordó Hombre que baja Del pago de droga Vamos a ver Está todo dicho, señores Un animal De los rebeldes A ver qué pasa Le va a sentar el chico Es uno de los chicos Que sale a giretear también Por otro bueno Es dinero Que tiene La zona de droga Ahí está, señores Se va Se va a basar Vamos, lo más Bueno, bueno, bueno De Quistón En Gallestel Palo 1 Franco Gallestel Al 2 El Eliano Rezi Y al 3 Martín Oxandaburu Ahí estamos Vamos a ver Qué suerte trae De los pagos De los pagos Allá de Dorrego El franquito Gallestel, señores Vamos, Franco El viejo Ah, le cambió Tiro Rosillo De pina entera Mirá qué lindo que va Que es postal Tres Pico Ahí lo tenés Se llama Franco Gallestel Y después ganando El Rosillo, señores Atropella La yunta Padre de Adora Y se queda Se queda con el hombre En el brazo Ahí está Vamos a darle El aplauso A Tres Pico Y el pelotordillo Negro De cola larga Lo tengo Enorquetado ya A Osandaburu Lo tengo Enorquetado a Pamba Se va Se va del palo 2 Vamos Borrisi Viejo Nos va Los cargamos Adelante Bueno, bueno, bueno Y me le sacó Los tres Los peras Medio agazapado El paisano Haciendole Si no En la larga Lo prendeo La pasa Vamos A Tres Pico Viejo Le va haciendo Me tiran La boca Es buena La girateada Mirá qué lindo Mirá qué lindo Tiempo Tiempo De girateada Tiempo De espalinadores Y tiempo De espalador Antifalchado Señores Ahí los peros Rebollando Loco Palma Vamos a ver Lo que saca A Pico Viejo Bueno, bueno, bueno Se le va a hacer Uno lo quiere largar Y mirá lo bueno Dono Riojola Caupilla De Capataz De Campo Levantó La cabeza Plaseada Ilumina más Bajo el sol De esta mañana Acá los pagos De Tres Pico Señores Ahí está Se va Se va Iván Colostiaga Vamos a ver Vamos a ver Lo que trajo El penacho Del pago De Trenkelaugen Ahí cruzó El revén Que el chico Vamos a ver Bien parada La tordilla Bien parada La tordilla Vamos a ver Lo que saca Jajaja Por también Veá Va muy bien Viejo Mira que elegante El chico Que elegante El revén Va buscando En medio El campo La tordilla Va buscando El tiempo Y los apadrinadores Y el canto Del payador Junto con los aplausos De Tres Pico Otro de Tres Pico Otro de los Jodercitos Jinetes De los Patas Pesadas Ahí está Vamos a ver Lo que le trajo Caillen Y mi gurú ¡Apa! Tostado Viejo Mirá como se hace Che Está haciendo Andar la loja Chicos Elegante Vamos a ver Suena la campana Y entra A la Junta Padreadora Para quedarse Para quedarse Con el Con el Paisal Juárez En brazo Entraron Y que Juárez A ese Jinete Le canto Le canto Con este Verso Con mi Verso Soberano Un jinete De Guantraché Un jinete Que es Pampeano Ahí está Vamos señores El canto Del payador Un canto Jovenil Que viene Del pago De Rivera Lo tengo En el 1 Al Agustino Sandaguro De la marca De Enrique Ahí estamos Lindo Eso es lindo Vamos Vamos Ahora va agarrando Ritmo La jineteada Agustino Sandaguro Se llama Daniel Mónaco Ya lo tengo En el que está En el 2 Que al Sergio Cardoso Lo tengo Que tener En el 3 Ay Te pregunto Para que arranque Mirá que lindo Salve Gateado Moreno Que estás Campero Bueno 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 Nos levantamos Con un aplauso Tres picos Seguro En el verso No me apuro Que hicieron Días pasados Ahí estamos Pablo En esta linda zona Vamos a ver Vamos a ver Lo que saca El trañerito Hijo Ay Los precios Cuatro De la panza Va sentado Como un banco De loco Le va haciendo Pedrar Le va haciendo Sonar La loca Y le va haciendo Andar Las espuelas La panza Se llama Daniel Mónaco Y El obroche De oro En categoría Clínica Vamos a ver Entonces Vamos a ver Entonces Lo que tiene Ahora Torrillo Vamos a ver Van a entrar Los apalineadores En el hueco El covo La yegua Y así pasaba La monta Del paisano Sergio Cardoso Por eso Que ya me voy Y es justo Que distribuya Para que entre Aquí Ferreira Y su compañero Caculla Gracias compañero Machado Nos vamos Palenque número uno Animal de pelaje Rosillo Vero Ahí salió El paisano El Luisito Ahí salió Gineteando Buscando el campo Gineteada Menoralea Pocotau Pero es de caballo Chico Pero es de caballo El Lucas Lampi Se dio Que se vino El tiempo El tiempo De fileteada El tiempo De aplauso Tres picos El paisano Se enviaron El dedo Lo vengue Lo van cruzando Lo van levantando En las espuelas Puede ser Meita señores Puede ser Meita señores De la cuncada Ahí está Y su vicera Y su vicera El paisano Lo van levantando En las espuelas Se la prendió Y salió Ay hermano Ay que una cuncada Pero la dios Me lo bajó Me lo bajó Marrito Retos Al narco Hasta fruta Rota Aquel que la fruta Rota Cuando la frota Y fruta Yo tanto fruto La fruta Como le fruto De un frito Y si cuando reto Y rito Brota En mí una bronca Bruta Y ahí se va Gallardo Palenque Palenque Número 3 En ese bosque Baja de los Pagos Límano Es buen caballo Es buen pingo Que decía Que si baja De Límano Guarda Pero el caballo Gallardo Me lo bajó Me lo bajó La caballada Los amigos Del paisano Matangelo Levanta Revenga El capatá De campo Levanta Revenga El capatá De campo Se vino Los perores Revoliendo Como se tiene Que perón Caballo Se la prendió Que dos Peños Le ramos El pingo Y así salió Queriendo Se sacan Las escuelas Jajaja Ahí está Me denle al caballo Muchacho Martín Líndra Esquilera Muchacho Se va a venir El tiempo 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 De jineteada El tiempo Suyo Compadien Los varones Y se afirmó En los garrones Para salir Jineteando Chumper Se le voy Dejando Porque ando En mi ala O de trino Hoy que no Esquilada Vamos a ver Lo que pasa Lo va a levantar De las escuelas La señora Se le quiere Sacar Boto A la orilla De estaquilo Se la prendió En Poblito Mónaco Y el hombre Feliz Pesó La Y el palo Ah Que me la ganó La mierda Buena 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 Diablo Bien grande El sendero Para dejarle Una flor Para que lleve Este recuerdo El canto Del payador Gracias compañero Payador Nos vamos Y tendremos Otra emoción Nueva Acá en los pagos Tres picos Mamayana Hermosa Donde hasta ahora El banderino Todo redondito ¿Eh? ¿Cómo lo tiene? Pues parado 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 De pata Y le falta La alpargata Pa' que el hombre Sea artista Los dedos Malabarista Es un hombre Es un hombre Es un hombre Es un hombre Parado Y aunque lo veo Sentado Demuestra que ser Campero Pues se ha alcanzado Un sombrero Y unos antios Pues pecado Es parte de tradición Es nuestra patria Ascendida Es un pedazo De vida Honrando A mi tradición Firme Con su batallón Seguiremos Improvisando Un perro Yo le voy Dejando Digo A donde quiera Que voy Yo soy la patria Que grita Adelante Parado Gracias Pasador Paquito Cunha Vamos Ahí está Esta puede ser buena El surdo Fineste Pobrecito Espera Ahí está Cruzó El rebelde Que se hizo visera La va a levantar Desde fuera A ver Que pasa Entonces La riva Para atrás Salió picando El pie Pedale El caballo Paquito Bien Me lo la dio Me lo la dio Volvió De vuelta Pero me lo baja Me lo baja Me lo baja Me lo baja Listo Che Listo Porque son ágiles Salen levantándose Para arriba Y el jurado Lo que quiere Es ver Es espectáculo No le va a lograr Porque Dios me ha dado el arte Que se llama Improvisa Gracias Pasador Nos vamos Pa' ver Que era una una Y está Maxi Vibara Le tengo Fete Chiquito Me gusta La forma Que lo está Esperando Ahí está Suena Pracho Y salió Le pegó El chico Lo que Ay 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 Esta Juancito Ricovich Chico Que tiene Tremenda Condición En esta Categoría Puede ser Buena Baja De los Pagos De Perú El Campo Andá De Campo De Salida Onde No Tiene Que Rar El Muchacho Atento El Palenquén Ahí Está Tarojado El Pico Mira Como Que Lo Acarició Con La Después No Le Me gustó Nada Listo Animal Le tocó Juan Sinto Recovich Animal Del Centro Priuso De La Sierra Cuando Baja Néstor De La Sierra Guarda Que Que Acá Cance Radio Náres Vamos A ver Qué Pasa Entonces Les Decía Uno De Los Chicos Que Viene Codando Seguido Pré Que Se Ha Acomodado El Sombrero Le Decía Juancito Recovich Juancito Recovich El Hombre Los Cabo De Pihue El Caballo De Centro Criollo La Sierra Ahora Si Que Puede Ser Buena Esta La Gente Atenta Y Me Gusta Esta Cerca La Manelada Chizo Visera Con El Sombrero Ahí Está Lo Va A Prender Lo Va Levantar Para Arriba A ver Que Pasa Con Ese Serrano Está Como Olfateándole La Manda El Panequero Que Cuando Lo Despreta Ahí Está La Donde Salida Salió Es Bueno El Caballo Te Dos Detalles No Quiere Errar Detalles Porque Por Eso Don Martín Fierro Decía Esto Que No Hay Que Olvidar Y En Esto De Quine Quiere Igual De Ver Dama Sanda Los Pintas Que Tiene Ganas Sino El Que Sabe Quintar Se Va Pablo Bucinga Progresa De Buenas Gine Tiene Tres Pico Salió De Rebel Pico Otra Decía Que Bueno El Caballo Me lo juega El Pablo Mirá Que Gine Tierra Me lo Baca Me lo Baca Me lo Baca Me lo Me lo Baca Me lo Caballo Hermano Vamos A darle Un aplauso Tres Pico Que Le Pareció Pablo De Luzi Bruno De Mis sueños De Lo De Bruno Ahí Está Le 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 Salió La Gata Juega Con Los Rambullones Mis Ahí Está Pelu De Caballo Fíjate Boca Ay Me lo Baco Me lo Baco Me lo Baco Cruzó Revenga El Peisano Se Acomoda La Borra Levanta Revenga El Capatá De Campo Se Emprende Un Poco Del Penaccio Del Tornillo Como Pa Acomodar Un Poquito Más El Cuerpo Y Se Viene Señoras Y Otra Nueva Moción Categoría Clean Para Quiero Que lo Para Bien Al Pico Porque Sabe Que Si sale Mal Por Ahí Puede Estar Sacando El Premio Se Cierra Ante Última Bota Decía Categoría Clean Vamos A ver Que Ese Caballo Miren Ese Caballo Como Que De Vuelo Allá Está Haciendo Señor Paisano Que Tiene Un Perro Que Paisano Lucho Y En La Mañana Del Día Si Ventale Tan Por Fía Ya Que Se Mezca En El Premio Quiere Llevarse Algún Premio Con Pajo De Navarria Ahí Está Vamos Vasco Viejo Miren Que Pico Miren Allá De Mi Pago Yo te decía Era bueno Si se la Aguanta Está Si se la Aguanta Está Pingo Vamos Ya Se Aguanta Y Llega No Va Ahí Está Gineteando Se Va A Venir El Tiempo De Gineteada El Tiempo De Aplauso El Tiempo Suyo Gallador Hay Que Calentar La Tercer Premio Categoría Clina Se Van Las Espuelas De Martín Litre Ginete De Los Pagos De Bahía Blanca Dite Del Tercer Premio Martín Litre De Rollo Corto Segundo Premio Lucas Lambri Lucas Lambri Ganador Del Segundo Premio Y El Primer Premio Señoras Y Señores El Aplauso Grande Para El Vasco Antorrazagasti Que Le Montó El Caballo Pucho Peredo Ganador En Categoría Clina Primer Premio El Vasco Antorrazagasti Segundo Lucas Lambri Y El Tercero Martín Litre Me Alberto Vargas Ahí Estamos Señores Palo Número Uno Primera Emoción Vamos a ver Vamos a ver Cuando empiecen las novedades Se juntan arriba Le haciéndome tirar la lonja Haciéndole ganar las escuelas Buscando Buscando el tiempo De gineciada Y el brazo Improvisado Del Fallador De los Pagos Del Tres Pico Vamos a ver Entonces Bueno Te la borro A ti A vos También te queda poco Hermano Se va Se va Se va Del paro Dos Señores Vamos a ver Que suerte Que suerte Corre Para el Gastón Brillando Las peras Rebolleando El chico Vamos a ver Con el Oscuro Ajá Papito El terror Que pegó Lo atacó Las paletas El chico De vaciando Hasta la lonja Va corriendo Las escuelas Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa Buscando Buscando El tiempo De gineciada El tiempo Del payador Le va Se va Se va Improvisado Le quiero Le va Se va Se va Se viene A bueno Bonini Bajá Mora Baja Que empieza La novedad Mirá Le va Haciendo A retirar La lonja Vamos a ver Lo que pasa Se viene Al suelo No lo quiere Nargar El chico Bueno Lo tenemos Lo tenemos En el recuerdo Al gordo Riefle Como lo decíamos Señores Ahí está Vamos Juancho Viejo Hace rato Que la te vio Ginetear Hermano Con algún Quilito De más Tenoto A ver Que saca Va a cambiar El ritmo De pilonga En uno De malambo Para acompañar La jineteada Y darle La emoción Que se merece A este paisano El Emiliano Bazán Hombre Que le hemos Visto Ginetear Hombre De los buenos Basteros Que tiene La zona De dro Ahí está Señores Está todo Dicho Vamos a ver Lo que pasa Expectativa Hasta el revés Que el capataz De campo Buscándole La rienda De justo Por ahí No está medio Conforme Está indeciso Vamos Vamos Ahí lo levantó La negación Lo atajó delante Acá te quiero ver Piranhas Le va gritando Animal de Kini Con la entera Mirá que lindo Que va Que postal Para testigos Señores Se va luciendo Con los estribos Se va luciendo Con el rebenque Y entra Los apadrinadores Y el trancanto Del payador Ahí salió Pediendo De una gesta Le va haciendo Atar la chileira De otro Esperando Está la cabaza El cotis Señores Le va haciendo Atar la chileira Vamos Cotis Viejo No más Bueno Bueno Tiempo De jineteada Tiempo Ese era el paisano Uribe Un verso Le regalé A jineteado Con fe Con mi verso Que garante Un digno Representante De aquel Paro De carruel Y entre Olvido Recuerdo Los años De Ahí vaya Esa licencia Ahí estamos Señores Volvemos al campo De jineteada Vamos a ver Iván A ver Que tiene El canciero Reservado De punta De la tropilla Que baja Del pago De traje Que dao Que señores Balanciándose Los estribos Accomodando El basto Iván Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Su padre Ayudándolo En el palo Vamos Está Si lo viejo Lo enganchó Ahí está Vete Reservado Que viene Señores Trengando El tremendo El animal Bueno Bueno Lo levantamos Ahí está Vámonos Para esa punta Mira que lindo Lo viene trabajando El chico Le va haciendo Anar Le va haciendo Anar Los estribos Adelante Destilando La lonja Buscando El tiempo De jineteada Y buscando Los versos Encorizado El trabajador De Rivera El martincito Zandaburu Papico Viejo Nomás Mira que lindo Salió Le salió Haciendo Tira la lonja Se caía Conoce El primo No lo quiere Soltar El martín Bueno Bueno Lo levantamos Con un aplauso El Sebastián Conozagasti Ahí estamos Señores De la revoltosa De Cufré A ver Que saca Todas las expectativas Puestas Allá En el palo Dos Papico Viejo Le pegó el grito Lo atacó Adelante El chico Mira que lindo Se va torciendo Como malambo Payaso El pingo Viejo Agarró Pozo de aire Bueno Bueno A ver Que pasa A ver Que pasa Apreten 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 Ahí están Muchachos Muchachitos Muchachitos Mira que linda La campeñada Le hizo borrar El cerco Los viejos Señores Pero no pierda La estampa Le corre un poquito En la frienda Y entra La junta Apaleadora Fuerte El aplauso Para el De la llamo Resi Le canto A llamo Resi Y bien Veis ahora Que está anotado Se lo ve lo que va Bien Que pasa Abacu Ahí está Se va Ahí va La loba Se nos prendió De vuelta De atrás Rancó Pa' delante Es buena La lobura Pero es bueno El jinete De los pagos A venir Que nos echó Un poco Pa' delante Pero volvió Jireteando Se le va De pata La lobura Está colonado El jinete Como un huevo Chancho Blanco Ahí se viene El tiempo De jireteada El tiempo De aplauso Y el tiempo Sucio Pallador Puedo estar Basto Y la encimera El milero Siempre con algo Se ha quedado Ahí está Se la prendió Y salió Se la prendió La torta Y salió Es bueno El chico De pigué Se levantan Arriba Es lindo El espectáculo La gente Trepito Me lo va a aplaudir Porque le va Tirando con los Estribos Arriba Buena La jireteada Señoras y señores Se va a venir El tiempo Tiempo De jireteada Tiempo De aplauso Tiempo Sucio Pallador Si es tiempo De jireteada Al final de jireteada Joroncio Al final de la pincha Nos vamos Para el que no vio usted Ayer está el juezito Recovich Atención Que esto puede ser Bueno Esta puede ser buena La jireteada El caballo El caballo de animal De pelaje Grateado Se llama El gastajeva Salió de puta Grateado A la acabación De parrama El paisano Que lindo Que es el caballo Y el de caballo Es jinete Le va a tirando Arriba Con los estribos Es muy de caballo Este chico Como me lo va a aplaudir Trepico Que fotos Están sacando Los fotógrafos Ay bueno hermano Buena 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 Se va a venir El tiempo Tiempo De jireteada Tiempo De aplauso Vamos Trepito Tiempo Sucio Coyador Es tío El lechero de esa bedra El libro Río Jola Ahora sí Se vieron Con emoción Se les cae El caballo De la cara Pero tenemos La lista Puesta Para el que Número 1 Esto se lo vamos a dejar Este montahermoso Fíjese Que jireteada Puede ser esta Ahí salió Juancito Reconic Bueno el pingo Mirá 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 Qué lindo Que se va Se encontraron arriba Le va a tirando Con los estribos Se le va Con el león Se busca el campo De jireteada Se va a venir El tiempo 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 De jireteada Tiempo Sucio De un barrio Esa era Juan Recovich El último Que fue Hace el primero Que va a largar Lo va a levantar En el que fuera Va por Se la apreció Y salió Reboleando Le estiró Con los estribos De atrás Y se le cuenta Como está secando Bueno 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 Y ya tal El nuevo Cajoré Ven que Capacá de campo Se va la monta De nada Acá Esta va a ser buena Porque el alacrafe Está enojado En el lindo La acrabajada Trabajosa De González 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 Jaime Animal de Pelaje Tostado Brazal Tostado Espata Blanca Verado Otro Contimario Guarda Tostado La acrabajosa Que en realidad un panico Tiene la acrabajosa Se va Señoras y señores Se va El paisano Llore La bolia Se llama El jovencito El brazo Vamo brazo Vamo brazo Tírele Tírele adelante Ahí está Lo acarrió Me lo acarrió Me lo acarrió Me lo acarrió Quedó el de feo Vamo Vamo a la acrabajosa Vamo a la acrabajosa Ahora sí va a salir Ese tostado Venga de los revoltones Que quiso pegar Se la prendió En la acrabajosa Ahí salió De punta el pico Y ahí empezaron Las preguntas Le pega la vuelta Ahí salió Que la timache Le pegó una garretta El palo a uno Se va buscando El campo Se ha olvidado El tiempo Del apoderador Y el tiempo Suyo apoderador Tercenas Del alas Draco Y de los pagos De Juan El revoltoso Entonces Con el David Rotella Me levanta Reven que Acá para tal el campo Tiene que venir Al uno Si no me equivoco Ahí está Cruzó el Reven Que el David Rotella El caballo El caballo loco este Guarda que si le toca Máquina puede andar Como puede que Él también le toco el palo Porque sale a ginectear Y hay que salir a ginectear Porque es buena planta Ahí está Le buscó todos los estribos adelante El pico viejo se va Dando poca camorra Qué lástima Che Acá pasó con el palenque Número uno Le está sobrando ginecte Se va a venir el tiempo Le echa a agafar Lo saca los ángeles de la guarda Y nosotros le regalamos El campo Y hoy seguramente viene Viene con las ganas Ahí está señores Mirá qué lindo Le va haciendo ventilar a la hoja Le va somando el objetivo Adelante a tostado A ver romposo del aire Se vuelve a sentar en el vato Vamos Carlos Viejo Nos va buscando Buscando cumplir el tiempo Defineciada Y buscando El floreo Del payador Mantú Machado Un payador Haga una improvisación Estando en mi corazón Tu figura es venta Y bella Se nace en mi mente estrella Que alumbra mi inspiración Y con mi alma dolorida Resignado Daré mi dolor Recordando aquel amor Que quise Y nos pude darte Y se nos va a gustar Volver allá a los tres señores Vamos a ver Gustavo Viejo Le va haciendo Sin duda el hombre Y el rebeque Vamos a ver lo que pasa Bueno Y va apurado como Como riojora Cuando se duerme Para llevar la leche Che Pablito Bucica Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa con el Pablo Hombre que baja Los pavos de los señores Jajaja Papito Viejo Está en la caballa El Pablo Le va haciendo dar las botas blancas Adelante Vistoso el chico Trabajándolo 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 con el revés Que se devuelve sobre el rastro y gateado Ya como sentado en un banco Buscando el tiempo de ginesteada Y buscando Buscando la yunta padrinadora también Linda fue Ahí estamos Entonces me trajeron el soco Al palo dos Para Sebastián Vega Este es el rejunte De la rea señores En el uno En el uno lo tengo Al tioco Para el Agustino Sandaburu De la marca Enrique Animal que baja De los pagos De Guanguelen Y en el tres Tiene que estar A ver La Tota Del Toto Jaffer La Tota Del Toto Jaffer Vamos a ver Se gastó el Toto Che Para ponerle el nombre Jajaja Le puso el nombre de él Si le puso el nombre de él El Toto Es así el Toto Vamos a ver entonces Agustincito El hombre de los pagos Indio Rico Vamos a ver lo que pasa Agustino Sandaburo se llama Ay los pedos de patas tiradas Señores Vamos Gateado de cola De cola en jinetela Salió trabajando el chico Poderoso en el rinete El chero quiere acarrear Pero va sentado Como en una silla El chico Es el buen jinete Le va sobrando jinete al gaseado Bueno Tiempo de jineteada Tiempo de payador Mirá que lástima Bueno, bueno Mirá que lástima Papito Viejo Mirá Ahí estás en la yegua ¿Esa te gusta doctor? Tenemos problemas vos también hermano No está cualquiera Que joder Ahí está Vamos Bruno Suerte para vos hermano Se va el chico Se va el chico De los pagos de Caruel Señores A ver lo que saca Bruno Elöhem Ay lo levantó Vamos a ver entonces lo que saca el Sebastián Vega Mira que lindo, mira, mira, mira Atropella tu mira, bueno, 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 bueno Tranqueando acá entre nosotros Que se llama Lautaro Diez señores Vamos a ver lo que pasa Suerte Ruso Ahí está Lautaro Diez se llama Él pegó un enganchor al tostado Salió de cabeza tapada Vamos a ver lo que pasa ahora Ahí se le cayó la careta Lo va trabajando Lautaro Es el que se le niega la corcoveada Buscándole, volverse sobre el rastro Y entra, entra Nego Riojola Para quedarse con el hombre en brazos, payador Vamos a ver lo que le trajo a Donachea Mira que lindo Picasso Ahí lo salió a trabajar Le va haciendo andar la soltera Vamos Jimmy viejo nomás Le aclarrea Le aclarrea Le aclarrea Le aclarrea No me bajen las vistas No me bajen las vistas del palo dos señores A ver lo que pasa A ver lo que trajo el Luca Vamos Luca viejo nomás Otro que los tiene acostumbrados Ah, jinetea fuerte Le sale haciendo buce el paisanito Este viene del pago La pampa se llama Luca Llambre señores Mira que lindo le va haciendo a Tarras de fuera Vamos Luca viejo nomás Tiempo a tiempo de jineteada Tiempo de empadrinadores señores Y va el tiempo de jineteada Lo prendió la panza Lo trajo Mira que enterrón que pegó Y empieza las novedades Se juntan arriba Es bueno el petiso Estar a caballo el chico buscando Buscando el puntaje Y buscando los aplausos Y buscando el canto del payador Se va señores Se va del palo uno Se va del palo uno Se llama Juan Zamacola Vamos a ver Vamos a ver Juan Zamacola Mira que lindo Mira como se hace ya Y no se juntan arriba Espectaculo lo que río Lo que río Qué lástima Qué lástima hermano Qué lástima lo da El pitufo Ahí está Le va haciendo a la chilera Mira que lindo Mira que lindo La tardecita del Trespico Ahí está Arriba el petiso El macaco Pero le va sobrando jinete Le va haciendo Le va haciendo vincera Con el brazo Y el tiempo De jineteada señores Ahí estamos Aquí amigos conversando Le diré que el ruano es niño Se fue una noche de frío Que amagaba la tormenta El descanso en una pata La prendió fuerte Mira Amplaza la reservada De nuevo la cuadra Mira la que chico que trajo Mira la que chico que trajo Mira la que chico que trajo Le va haciendo a la chilea Le va tirando De la escuela arriba Bueno Tiempo de gileteada Y tiempo de payador Me gusta porque los va a levantar de la escuela Salió de punta el pibá Ay Morresi, Morresi Bueno, 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 bueno Mi compañero payador ¡Vamos! Salió el paisano Morresi Y en estos versos que acuno El sueño del pano burro Y toda mi vida crece Todo en el alma florece Y hasta le tiro la idea En mi cerebro aletea Y hasta le digo congrese Cuando se cae un gigante La patria se estampaguea Gracias payador Nos vamos con la tortuga Está en el panel que número 2 La tortuga para Santiago Freyser Y acá está el ganador de anoche ¡Ajá! ¡Qué loma! ¡Toro a toro, vente! ¡Nah! Y ahora dejando el pano Y se hace el boludo Alza el ganador, vente ¡Eh! ¡Eh! Casi me hizo sepana la noche, vente Así que voy ¡Eh! La tortuga Para el Santiago Freyser Caballo Diego de Riojona Ahí está el dueño que la conoce Y seguramente no tiene los consejos A este jinete El Santiago Freyser Al palenque número 3 Jinete que baja los pobos Bahía Blanca, allá está El consejo Gallardo En este animal La corta se llama Del trompillero Jasper Estas son las últimas Después viene la nieve Para el palito Mónaco Y cerramos con el Gavirán Para el Diego Choret Jinete local Que también Va a estar haciendo Guadalentos en Bellino La señora no tiene que os cuente más, amigo ¡Cáste joder, hijo de contada! ¡Ah, vale su mía, vente! Su mía, vente Su mía, vente cerca de 15 días Dice la mujer Se va Se va Se va la tortuga Me levanto en Revenque Capatá de Campo Patricios Reverti Tiro un cilín Para entregar A una señora que Ya le vamos tratando el nombre El nombre Pau Guadalentos Palenque número 2 Alguien está El Santiago Freyser Es un cojinete Es la tortuga de Jona La van a levantar de la escuela Fue en la tortuga Salió en la rocilla Jona Buscando el campo de jinepeada Allá agarró para el lado del hambre La segunda, la tercera Se acabó un poquito Y allá la gente Me lo va a aplaudir a la corta del hambre Porque se vino el tiempo de jinepeada El tiempo de los apodrinadores Y el tiempo suyo, payador Pinchela, pinchela, pinchela Pinchela, pinchela Pinchela Sáquelo Pinchela Y conoce esto Y se atuvo en que Jesús Mariano Se nos va a andar achicando Con los pagos tres picos Tiene que sacarla adelante de la nieve Prendérsela hasta el taco Así Amo Pablo Mora con lo va Defiendo a sus pagos Felipe Zola Se persigna Me gustó como la esperó La va a levantar de la escuela Y se va la anteúltima fileteada Falta un poquito, muchachos Que se viene a buscar los platas La guitarra de mi compañero Que le va poniendo ritmo El jurado atento Le hallamos un poquito en la rienda A ver, a ver Lo va a desprender y va a salir Le saca la vuelta, se nieve Y se va la nieve Todavía no se le sueltan Ahora sí Ahora sí Ahora sí Está desprendida Le sacaron la careta Arrancó la nieve con el palo Ahí está la hinchada Me lo está gritando Le está haciendo volar la espuela Se juntaron arriba Es buena Es buena la jireteada Vamos porrito viejo Lo va revoleando Fetejándole el rebeque Se va a venir el tiempo Tiempo, tiempo Tiempo de jireteada Tiempo de aplausos Tres picos Tiempo suyo apoyador Y ha quedado como pintado Arriba el arroz Vamos a ver que a los retribos A la altura del dulce Porque si vamos a cerrarla Vamos a cerrar bien Caballo de Orojona Igualito al dueño Es puro redondo Caballo de Orojona Vamos a ver que pasa Vamos Diego Viejo Loba Ahí lo acomoda el truquichero Se va la última moción Vamos Vamos Diego Viejo Loba Ahí está Es de los buenos el Diego Se lo buscó Ahí arrancó el campo Jireteada Bueno, 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 bueno Pero baja Enseguida ¿Qué premio es ese? ¿Qué premio es ese? ¿Qué premio es? ¿Cómo te llamas? Ya Ya La guitarra de mi compañero Que nos pasa Felicitaciones No hay nada de sonar Hoy se diga Morre Ya ni besa Claro traigo La simpleza Sin hacer mucho Primer Primer premio Acá viene la bala Gracias hermano Vamos a ver El Primer premio de la entrada El primer premio de la entrada Saca, mete la mano Saca el numerito El nene Menor Sin mirar Mirá vos El ganador Es Liliana Verón Liliana Verón ¿De dónde? Liliana Verón Ganadora del primer premio De la entrada Puede ser de Característica Característica Pigüe el teléfono Bueno Liliana Verón Ganadora del primer premio ¿Cuánta plata? Bueno, 5 mil 5 mil pesos 5 mil pesos Tomás Un premio de otro chico menor Revolvi Revolvi, mete la mano ahí a fiel abajo Otro paisanito A ver Liliana Verón Ganadora de los 5 mil pesos Segundo premio Me parece que es Gallardo No No Gastón Villalba Gastón Villalba ¿Cuánta plata? ¿Cuánto le damos a Gastón? 3 mil pesos 3 mil pesos Gastón Villalba 3 mil pesos Gastón Villalba 3 mil pesos Gastón Villalba El premio ¿Cuánto plata es? 2 mil 2 mil Ahí metió el chiquito en la mano Y saca el numerito Sacó el número ganador El nombre es La señora Martín Martino Santaburu Martino Santaburu Martino Santaburu ganó 2 mil pesos El tercer premio El chico de los pagos de Indio Rico Si no me equivoco Primero ¿Quién lo sacó al primero? ¿Quién lo sacó al primero? Son la guitarra querida ¿Quién lo vieron? ¿Usted la hija? Felicitaciones y que lo disfrute Que yo si vos soy poquito Adiós ¿Usted qué sacó? El tercero ¿El segundo quién? El segundo Chaco Chaqueño ¡Ah! Bien Chaqueño Buenas felicidades Muchísimas gracias Tenemos el fallo del jurado Categoria Vasto con Encimera Para toda el general Pico Bueno, gracias por venir de tan lejos Un montador de noche al escenario Ah, la chica, va a ser la monta especial Ahí vamos a ver a esta joven que va a ser una monta en categoría grupa Ahí va a pegar por nuevo la vuelta de honor Y la recibí de la doña Salso Porque está representando nada más ¿Cuántas plantas? Ahí está, esa jovencita Que no lo hace cualquiera Conozco muchos hombres que si me hacen un caballo Están en rechaz las pinchas Y le dicen su guiro seguramente Y los cuantos reculan para atrás Y aquí tenemos una mujer que va a representar Esta paisana chioya, paisana nuestra Que viene pegando la vuelta de honor Para recibir ese premio más grande Que se puede llevar de un campo de guineteada El reconocimiento de este público Que ha venido acá a los pagos de Tres Picos Y ni hablar del canto de mi compañero paseador Segundo premio de la grupa el día sábado ¿Cómo está parecido? Chavarría ¿Qué sabe el gilete Chavarría? Hijo de caballo ¿Vos sos el hijo? Claro que sí, para vos Felicitaciones Fuerte, chau Cuarto premio se va para los pagos de Pigüé Fuerte el aplauso para Juan Recovich Tercer premio También para los pagos de Pigüé Se va a la escuela de Emiliano Palma El segundo premio para el chico De Felipe Sola Pablito Mónaco Y el primer premio le dije al trompillero yo que iba a cobrar Lo cobra Pablito Bucinga El animal de Caicel y Vigorú Fuerte el aplauso entonces para los ganadores Categoría Basto con Encimera Noveno Festival de Gileteada En los pagos de Tres Picos Dígame el primer premio ¿De quién es la caballada? Vaya que en serio Quiero que se me dé recuerdo El estando del espallador Gracias a todos Ven a Nicodoro Se llaman chicas Gracias a los pibes Los unidos, los unidos, los unidos Ven a Nicodoro Señores y señores, vamos a dejar el campo libre Vamos a dejar el campo libre Porque el campo también está dando la hora de salida Vamos Tres Picos Que no le tenemos que invitar Mira a los canzones, los bancos para arriba Porque en la mujer argentina Eso se lo hemos reservado Y esto nos vamos con Pagosche Hay que salir a cristiar Y esta la tenemos, vean Ahí se ha quedado el punto de pico Ay, 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 ay Se me cae Pero bueno, bueno, bueno Le levantamos con el aplauso Vamos Tres Picos Hola, ¿cómo andás? ¿Tu nombre, por favor? Milena Nevada ¿De dónde sos? De Dorrego ¿Es la primera vez que montás, no? No, no ¿Muchas veces ya? Sí, hace un año que arrancó ¿Qué van a hacer? ¿Te la van a dar de vuelta o no? No sé ¿Qué sé si te la dan de vuelta? Lo monta ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, rojónchita! Está pegando la vuelta de honor, señores Lo veíamos en los comentarios, en las redes sociales La alegría que tenía este chico por tener la oportunidad De que le hayan dado este remado reservado Nada más y nada menos que el monte especial El osito El osito que si Dios quiere Vení con rejona Si llega a bajar hoy me lo va a dar a mí ¡Suerte, loco! ¡Suerte! ¡Ese chico de la mierda! A ver ¡Ojo! A ver ¡Esta que se varga, está topada, hermano! Ahí estamos, señores La monta que estaba esperando la gente Les decíamos ayer Que este mismo ruedo lo vio jinetear por primera vez A Nico García Cuando se dieron que estaban los petizos Medio escondidos de los viejos Se miran las palabras Se miran las emociones Se llama Nico García Se llama el osito de Río Jola Vamos a ver Cruzó el rebeque el Nico ¡Ahí está! Se viene a jugar un único viejo nomás No ha perdido fuerte la panza Va matizando lositos Se las va ganando el Nico ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Le ganó, le ganó, le ganó! ¡Le ganó, le ganó el muchachito de Torky, señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Nicolás García! ¡Fuerte el aplauso para Roberto Río Jola! ¡Fuerte el semejante reservado, señores! El muchacho cumplió el sueño Sobre el lomo el reservado Ahí tiene el resultado Si aquí vino de pequeño Dijo que cumplió su sueño Como colgando un edén Quiero decirle también Aunque la cabeza agacha Suspiraron las muchachas Y hasta se pueden poner ¡Fuerte el semejante! ¡Fuerte el semejante! Ahí viene Río Jola Trayendo destino su reservado No importa que sea perdido Roberto Tener reservado para el rato Ahí viene fuerte el aplauso Para Nicolás García Ahí viene el rico García Y el reservado del osito Y este chico jovencito Que ha girateado este día De corazón le diría No le metí nada a la escuela Y lo digo sin secuela Ahí lo vemos a Pablo García Viejo, viejo, impenido ¡Felicitaciones! ¡Sí, te tenías fe! ¡Qué cachorro te echaste! ¡Vamos! ¡Sacate las ganas! ¡Sí! ¡Felicitaciones! Seguramente, viejo orgulloso Y se viene señores del broche Ahí el hombre luchó con garra Con la potencia Un gusto de haber compartido un escenario ¡Felicitaciones! Felicitaciones, que no Aquí las miramos Desde que empezamos a andar Que seguramente Se van a llevar a todos Y falta Para terminar Este broche La teoría Bato con encimera ¡Ahí lo vemos! Es la poca cosa De Echeverry Este hombre es el que está encargado De hacer la monta especial El domingo venidero Allá a los pagos de Echeverry En el que dirán Del Cevita, Córdoba Echeverry, señores Así nos vamos Despediendo de a poco Son cinco la monta Son cinco los broches Que preparó Javi Morpre Y su gente De trabajo Para ir con tres picos ¡Felicitaciones los dos! De hermosa jileteada Segundo venido Nos hemos encontrado con él Pero bueno ¡No hombre! Seguramente nos encontramos Como les decía El domingo venidero ¡Ah! Por allá anda el Sergio Por allá Me debe ser seco Acordate Tomando los toallos criollos La poca cosa Es la reservada Una de las buenas reservadas De la tropilla De Echeverry Vamos a ver Vamos a ver Lo que saca Ya la conoce La yegua La hemos visto también Hacer grandes espectáculos Con la oscura Vamos a ver Lo que dice Lo que dice hoy Los pagos de tres picos Mirá ¡Ay! Los peroros camperos De patra girada El Sergio Hizo visera Con el brazo Revenque De cabeza plateada Bien manoteado De la manija Ahí se siente un poquito La yegua Buscándole la suelta Ahora sí ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Sergio Echeverry Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Lo que saca Sergio Echeverry Señores Bien parada La yegua Balanceándose En los estribos Como dándose En el basto Se llama Sergio Echeverry Es el repago Y lo gusta ¡Ajamos! Yegua vieja Es buena la oscura Es buena De Sergio Estar a caballo El chico Buscando el medio Del campo Aunque esas novedades Se van a juzgar arriba Buscando Buscando El tiempo De jileteada Y el canto Del payador Es justa Va a cantarles A esa yegua Llamada La poca cosa También Justo que lo nombre Y me mete En este brete Va a nombrarlo A Sergio Echeverry Gran jilete Ahí estamos Señor Y me pide La comisión Que venga La corrala Muchachos Que venga Palma Mónaco Martín Littre Los muchachos Que cobraron Que pasen Despediendo Y les vamos A dejar Las últimas Vamos a que acuya Vamos a ver Emiliano viejo Vos te estamos Esperando El trovador Se llama Uno de los vuelos Reservados Que tiene La madre Los gauchos Caballo Que baja De los pagos De Pedro Luro Por algo Se costearon De tan lejos Ahí está el trovador Señores Mirá Mirá Como se hace El vallo Arriba El Emiliano Palma Señores Está la caballo El chico Se juntan Arriba Es buena 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 Le ganó Le ganó Le ganó Gracias Gracias Paisano Varga También Por haber Compartido El escenario Con nosotros Nos vamos A la junta Palenque Número 3 Santiago Frazer En la La bolichera De Río Jola Ahí la va a levantar Frazer Bien con surdo Quien antes Salió la bolichera Es buena La petiza Es buena La petiza Mirá Como le buscó El botón De los portobos Ahí me lo va a esperar Ahí volvió El Paisano Gireteando Es bueno El surdo Es bueno El surdo Se va a venir El tiempo El tiempo De girateada El tiempo El aplauso Tres picos Y el tiempo Suyo Compañero Peñador Terminamos Una hora buena ¿Por qué sale el gilete? Bienito Se hicieron Bien las cosas Se hicieron Rápido Por eso Nosotros Por ahí Hoy Dependidos Nos acordamos Un poco Felicitaciones Gracias por venir Querido Que yo decir Para el público Que salga Anteúntima monta Categoría Bato Con el Sirena Proche Vio los tres picos Ahí salió El violeto Se quedó Corcobiendo En una baldosa Ahora sí Se acomodó El paisano Me lo llevó Un poquito La rienda Pero lo va gireteando Bien tranquilo Bien sentado Primer premio Para Santiago Freisel Y segundo premio Para Juacito Recovich El chico De los pagos De tribué Entonces Broche De oro Categoría Bato Con encimera Santiago Freisel Es el ganador Y el segundo premio Juan Recovich El chico Que fue estropeado Ya para los pagos De Bahía Blanca Muchísimas gracias A todos Será si Dios quiere Hasta la próxima oportunidad Que tengan un buen regreso Gracias amigo Patricio Por firmarme Ahí en el programa Cielo, patria Tradición De los pagos de Bahía Blanca